El río crece, al igual que la angustia de los habitantes de la zona ribereña de la Villa Rodrigo Bueno, que una vez más sufren la llegada de la sudestada. La resignación por lo inevitable forma parte de la realidad del barrio, que se prepara para resistir el embate del agua, aún sabiendo que se trata de una batalla perdida. ¿Qué haces con esta madera? Ya este yo me lo pongo acá, sí hay veces, pero así ponemos acá este... Pero pasa el agua, me malogra todo acá, prácticamente lo deteriora todas las cosas. ¿Es por eso que tenés la heladera sobre heladrillos? Y ahora vamos a alzar más en alto. Como tú ves, el río comenzó a subir ya. Esto normalmente alcanza el metro ochenta, que acá en la casa está marcado uno cincuenta, donde realmente esta casa es donde realmente se perjudica más. Esa es mi casa, es la única que tengo. Ahora me tuve que salir porque no tengo otro lugar donde... Estoy en la casa de los vecinos, hace tiempo ya que estoy así. ¿Y esta noche pasará la noche en la casa del vecino? Sí, pasaremos acá, viendo hasta que baje el río y bueno, volvemos a nuestras casas, a limpiar lo que trae el río y deja ahí nuestras casas. Sabemos que el río sube y de eso no lo podemos tapar. Así que lo único que hemos hecho es subir las cosas en alto, que entre al río y si entre al río me quedaré a dormir acá, en el local comunal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!